I don't listen to and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here Oh yeah, oh yeah Hola mi nombre es Fia y voy a grabar en Skywars con mi brother y Josué con Hugo en Skywars Hola brother So, ¿te sigo? Ok Wow, me dan miedo las alturas Ah, ¿no te escucho? Ok Eww, ok So, suerte brother Ok, necesito mover esto aquí Eww A ver si no me llega por las trazas ¿Qué será esto? Ah Oh, ¿es nivel? Ok, good Me pondré armor Hola Solo quería mirar mi esquina Ok, ¿dónde está él? ¿Está esto de aquel lado? Ok Ok Eww Ok, miraré que más hay Solamente hay un cofre So, tomaré todo esto O sea, si pierdo esto Perteré lo demás Uh oh Uh oh Uh oh Hi little brother Ok Iré hacia el centro Oh my gosh Me da miedo las alturas Oh my gosh Necesito apresurarme a llegar allí Al centro Antes de que llegue él Hi brother No, oh shoot Ok, ya regreso Ok, ya regrese ¿Para dónde está caminando mi brother? ¿Todavía está ahí? No quiero que me agarre aquí a mitad del camino Porque me voy a caer De los nervios Don't move, Jakey Uh oh No Uh oh Uh oh Update 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 Come on Está lejos Uy, tengo más bloques Ok Me tengo que apurar Vamos Ok Oh my gosh Lo logré Pondré barrera Ahora sí Brother Un poco más Uh, se está cubriendo Más arriba Ahí está Uh oh Nice Uh Ok, miraré ¿Qué hay aquí? Nada No hay nada Ok Ok ¿Qué hay aquí? No hay nada ¿Qué hay aquí? Ah, como meció Ah tch Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ok Ok Oh my gosh Look at the lake Ooh That was Mia Come on 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 Oh nice Come on That's a lot of trouble Ok Oh my gosh A little more A little more There we go Oh my gosh Ah Ok Ok A little bit Up Uh Oh Hey Ok That's the level Hmm 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 Se me terminou Ok Le pon repasa Ok Eso ya se puso un poco interesante Oh Oh I'll never keep down Oh 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 my gosh No 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 I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead Under 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 para mi spa, ok, miraré que tiene él aquí, nada, ok, 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 oh my gosh, ok, y viene, ok, ¿dónde está? ¿se cayó? Ok, ven, brother, ¡nice! Oh no, él le canto eso, oh shoot, I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm So, ganó la primera partida, él, ya regreso, ok, ganó la segunda partida también, él, como se atreve, sorry, it's ok, brother, ok, perderé, traigo más que un pan, digo pavo, hola, traigo más que un pan, ¿puedes hacer trampa? Ah, ah, no me salió, adiós, oh, ok, adiós. 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 Adiós.